Y de jueves 21, 23, 20, demora por la ley 2785 que marca la empresa familiar, en la cual en un hombre de 30 años habría agredido a su pareja de 20 años. Así que bueno, presidente personal del área, del comando, esto fue en el barrio norte, el sector de Daría 1, bueno, entrevista a los familiares de la señora, que le había informado que la señora, bueno, esto se lo presentaba en ese domicilio, a exigir que la mujer lo acompañara, evidentemente bajo los efectos del alcohol. Así que bueno, presidente personal policial, se lo intentó hacer desistir de su actitud, pero con resultados negativos. Así que se procedió a su demora y trasladó a comisaría sexta. Día jueves tenemos un incidente, esto fue en Bikunlufú, donde en el marco de una medida cautelar, que tiene un hombre de 28 años junto a su hijo, contra la expareja de él de 22 años, se registró una agresión ahí en calle Moquehu, el 9 de Julio de Bikunlufú, donde esta señora, bueno, no solamente hubo amenazas verbales, sino hubo agresiones físicas. Posteriormente, todo el procedimiento se ha trasladado a comisaría, donde esta señora se volvió a presentar e intentó retirar al hijo, sobre el cual hay una medida cautelar de que tiene que quedar con el padre. Así que en esta circunstancia, y han noticiado a la fiscalía, se procedió a la demora de la mujer y su debida notificación.